Atletas participantes a esta vigésima cuarta edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía. ¿Juran ustedes cumplir fielmente la ley del deporte y los reglamentos establecidos para este evento que hoy inauguramos? Así como participar con honestidad y dar el mejor esfuerzo físico en pos de la victoria. O por el contrario, aceptar con valentía la derrota dentro del marco de respeto que debemos a nuestros semejantes. En el nombre de todos los participantes, yo, Evaluna David, prometo que nosotros participaremos de la competencia respetando y cumpliendo las reglas que lo gobiernan, en el verdadero espíritu deportivo, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. Quiero destacar que lo más importante en este evento no es ganar, sino competir. Así como lo más importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien. Gracias.